La decisión es participar en todas las elecciones y en el 2019 habrá elecciones locales, municipales, departamentales. La idea que tenemos y que es una idea general en el Congreso es que nuestro partido, es un partido que refleje las aspiraciones del pueblo colombiano, la gente en común, es decir, la gente que nunca ha tenido voz, la mayoría que ha tenido oportunidades, nuestro partido debe reflejar esa realidad. Es un cambio en la manera de los partidos ejercer la política, porque en nuestro país los partidos políticos sufren un nuevo partido enorme. Si nosotros vamos a discutir en la política con medidas frescas renovadas, pruebas de un nuevo partido para un nuevo país. Los retos del proceso de paz son enormes, y que la implementación de las cosas está aún en etapa en Parana, digamos, en excepción. Entonces esperamos que con mayor celebridad el Estado colombiano cumpla lo que dice Sofra Navarra, porque la realidad es que todos los días en Colombia estamos asistiendo a las medidas sociales. No debe ser así, ya se terminó la guerra. Nosotros sabemos que el gobierno, algunos sectores consideran que no están de acuerdo con la política, porque el acuerdo van a ser todos los presidentes de la República, pero nosotros vamos a empezar a salir a las calles, a movilizarnos, a la región colombiana, para imponerle al rey en el colombiano el cumplimiento de los acuerdos de la banca a través de la política cívica, pacífica, en las calles, con la seguridad con el pueblo colombiano.